Duro revés a la OTAN y a Estados Unidos. Rusia pulveriza lanzacohetes múltiples Gimars de Estados Unidos. El país del norte desesperado al ver su inminente derrota envía más unidades. Hace unas semanas desde Estados Unidos se anunció con gran fanfarria el envío de los lanzacohetes múltiples Gimars. Sin embargo, para desgracia de la OTAN y el país imperialista, hace unas horas se ha revelado que Rusia viene eliminándolos de manera sistemática. Entre las características de los Gimars que según el Pentágono las hacían invencibles, se encontraba que eran supuestamente los sistemas de cohetes tecnológicamente más avanzados, económicos y duraderos. Destacaron a su vez su fácil movilidad y rapidez para cambiar de lugar, y que enviaba simultáneamente hasta seis misiles a una distancia superior a 80 kilómetros. Pese a todas estas supercaracterísticas descritas, que según ellos causarían estragos contra Rusia, lo cierto es que hace unas horas se ha publicado que Rusia viene eliminando de manera sistemática los Gimars enviados. Rusia golpea en Ucrania cuatro lanzamisiles estadounidenses Gimars. El ejército de Rusia destruye sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, procedentes de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, el teniente general Igor Konachenko, ha informado este viernes que las tropas rusas lograron destruir, con arsenal de alta precisión, cuatro lanzaderas Gimars de fabricación estadounidense, así como un camión con pertrechos para estos sistemas, transferidos a Ucrania desde el último mes de junio. Según ha explicado el portavoz castrense, las cuatro lanzaderas fueron destruidas entre el 5 y el 20 de julio, en distintos puntos de la región de Donetsk al este de Ucrania. Konachenkov también ha indicado que, se registraron en la última jornada más de 300 bajas mortales de Ucrania, luego de que las fuerzas rusas golpearan las bases provisionales de tropas del enemigo en Kramatorsk y Nikolai. Por otro lado, las fuerzas aeroespaciales rusas realizaron una ofensiva en un depósito de armamento de artillería, y misiles de las fuerzas armadas de Ucrania en una zona industrial en la parte este de Nikolai. Como resultado de la ofensiva, el enemigo perdió hasta 30 militares, 6 vehículos blindados y de motor, más de 2.000 proyectiles de artillería, y alrededor de 1.000 proyectiles para obuses autopropulsados a Casillá. Desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, el pasado 24 de febrero, e incluso antes, Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, han destinado cientos de millones de dólares al envío de armas al país del actor comediante, en su intento para derrotar a Rusia. Moscú asevera que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad, al entregar ingentes suministros de arsenal bélico a Ucrania, y advierte de que, de esta forma, los países occidentales están echando leña al fuego en el conflicto, lo que tendrá serias repercusiones. El país del norte, desesperado por la destrucción de los sistemas de lanzamisiles Gimars, temiendo una derrota en Ucrania, que va perdiendo más del 20% de su territorio, anunció hace unas horas el envío de un nuevo paquete de lanzamisiles Gimars. Estados Unidos enviará a Ucrania otros cuatro sistemas de cohetes Gimars, anoticiado por su destrucción en Ucrania. Estados Unidos proporcionará otros cuatro sistemas de cohetes de precisión a Ucrania, para ayudarle a combatir la invasión de Rusia, dijo el miércoles el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joyt Austin. Su homólogo ucraniano, Olexig Rétnico, había pedido el martes a Washington más sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad M-142 Gimars, alegando que gracias a ellos las fuerzas de Kiev pudieron destruir unos 30 centros de comando rusos, y depósitos de municiones hasta el momento. Washington enviará cuatro sistemas de cohetes avanzados Gimars, para totalizar 16, los entregados. Los ucranianos han hecho un excelente uso del Gimars, y se puede ver el impacto en el campo de batalla, declaró Austin a periodistas en el Pentágono. Rusia continúa con su incesante bombardeo, y esa es una táctica que se remonta a la primera guerra mundial. Por lo tanto, Ucrania necesita la potencia de fuego y las municiones para resistir este bombardeo y contraatacar, justificó. Estados Unidos también enviará municiones GMLRS adicionales, que pueden realizar ofensivas con precisión objetivos, a una distancia de hasta 80 kilómetros. Según Resnikov, se necesitan al menos 100 de esos sistemas para defender la vasta extensión de Ucrania, y lanzar una contraofensiva efectiva contra las tropas de Moscú. El ministro también renovó un pedido de municiones de mayor alcance, de 100 a 150 kilómetros, para aislar a las unidades rusas de su apoyo logístico. Para peor vergüenza del bloque militar de la OTAN, se ha revelado hace unas horas que los militares de la OTAN, son quienes manejan los sistemas de misiles GIMARS contra Rusia en Ucrania. Lo que demuestra su desesperación por intentar ganar la guerra contra Rusia. Revelado, la OTAN maneja lanzamisiles GIMARS contra tropas rusas en Ucrania. Los militares de la OTAN manejan los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad GIMARS en Ucrania, según un portavoz de las fuerzas de seguridad rusas. Las dotaciones de los sistemas GIMARS utilizados en el teatro de operaciones en el sur de Ucrania, están formadas por militares de la OTAN retirados de la plantilla. A su vez, la custodia está a cargo de compañías militares privadas cercanas al Pentágono. Ha revelado este jueves un portavoz de las fuerzas rusas de seguridad, bajo condición de anonimato. El lanzamiento de los GIMARS se realiza mediante el apoyo de los satélites militares de Estados Unidos, y para despistar a las fuerzas aéreas de Rusia, después de cada ataque cambian la posición de la lanzadora, ha añadido la fuente consultada. Asimismo ha asegurado que los militares ucranianos no saben manejar estos sistemas, y solo les informan de la hora del lanzamiento de la salva y las coordenadas de los blancos. El presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Mark Mill, había informado de la intención del país norteamericano y sus aliados, de entregar al país eslavo más de 20 lanzacohetes múltiples GIMARS, de los que ya fueron entregados 12 sistemas. Fue el 23 de junio cuando el ministro de defensa del país eslavo, Oleksi Iresnikov, anunció la llegada a Ucrania de los primeros cuatro sistemas GIMARS, que tienen un alcance promedio de 80 kilómetros, y la capacidad de portar una batería precargada de seis misiles guiados de 227 milímetros. Washington equipó al gobierno de Kiev con estos sistemas avanzados, pese a advertencias de Rusia sobre el suministro de arsenal bélico a Ucrania, que, a juicio de Moscú, son no solo un movimiento peligroso, sino acciones que convierten a los convoys pertinentes en objetivos legítimos. Por su parte, el ministerio de defensa ruso ha anunciado la eliminación sistemática de GIMARS en el territorio de la República Popular de Donetsk. Bien, volvemos a abordar un tema de agenda, la guerra entre Rusia y Ucrania. Recientemente les informamos que Estados Unidos le brindó a Ucrania una serie de misiles y armamento para poder, bueno, combatir al ejército ruso. Y el tema vuelve a ser noticia porque desde Rusia, y aquí tenemos al ministro de defensa de ese país, se informó que destruyeron los lanzacohetes estadounidenses. Las fuerzas armadas rusas destruyeron estos lanzacohetes de lanzamiento múltiple. Son armadas de última tecnología que, por supuesto, bueno, han brindado un gran aporte y ya no están más. El comunicado dado a conocer desde el Ministerio de Defensa ruso da detalles sobre el operativo y cómo se pudo llevar adelante esta destrucción. De hecho, tenemos imágenes oficiales. En la región de Nikolaev, las armas rusas de alta precisión destruyeron un punto de despliegue temporal de diferentes unidades y otros objetivos militares, según el portavoz del ejército. Además, las fuerzas aeroespaciales de Rusia también destruyeron seis puestos de mando, depósitos de armas y municiones y 27 áreas de concentración de mano de obra y equipo militar. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.